¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Straight Music The name of this album is Olga Corwood And I'm your host Raúl La Traversa, interesante. Hay una guata ahí haciendo como... Soltó la maleta y fue direct Evaporar la queta en el Pyrex Wake is praying, mic check, mic check Pay mic check en aire O Twilight's and Nightmares Yo soy más gótico que Sama Club Más punk que John Ricci Both on the ground and die, bitches Conmigo viaja más que un embajador Estuvo entre las nubes Ahora sube y baja como un pájaro Esa piba screams like Oh shit Huele a marí de Givenchy ¿Qué tu camello te trata de usted? A mí me guiña el ojo la pava que cobran el club del go-man ¿Qué día es hoy? ¿Por qué a Feo Destroy? Yo tengo torque, mucho más motor que Detroit ¿Ves? Persephone Te pensé en joder, pero de Centone 20 con 13 Es que es Pentecostés, que lejos te costés Disfrutando del viaje Enjuague bucal y putas del lenguaje Siento pena por ti, viento vena por mi, rapera y mujer ¿Qué tal, chica? ¿Tú sabes quién es cool? ¿Qué tal, chica? Anoche consulté mi score Bajo la blusa de mi interpsicor Y dime más Tormenta de arena porque vienen del sur Fuck better than something better than you Saturas esa puerta y check para que hay lista Naturaleza muerta y ves paracaidistas Factúrame a la cuenta ahora que administras Yo solo una presidenta pero muchas ministras Extractos del banco o extractos de plantas Detractor de tantas mierdas con que cantas ¿Quién es la snow bitch? Modales y skills vagos Pero mi flow bitch no te vale 3.000 pavos Ey, loco, a ver Vamos realmente a decir que esta instrumental, por ejemplo Es bastante drumless en sí Porque está como todo muy bajito Y me parece que está buenísimo el mambo Porque la línea de bajo está tremenda Muy funkeada Y además con un audio que, digamos, es grave Tiene presencia pero a la vez no es invasivo Está ahí clavadita Está buenísimo todo Que hayan como... No sé si alguien lo tocó esto O realmente lo sacaron de algún sample Porque está buenísimo el hecho de que la bata va haciendo todo Como redobles Ahí bien con el fuss roll Bien apretadito Eso está buenísimo Y después se va a esto que hablo yo De decir, bueno En vez de hacer un loop Está bueno que Chiquitito ¿No? Como para seguir con el mambo de gospel Porque parece como que su mambo es Instrumental es como muy tranquila Así Mucho más de melodía Y está buenísimo esto, ¿no? Un audio de bata bastante orgánico Con lindo grave Pero algo tocado muy despacito Y me parece que es por acá, ¿no? Bien chiquitito Y eso a él realmente le hace un lindo colchón Para poder tirar toda esa lírica Y ese flow que tiene Y creo que el broche de oro acá es esa flauta Que realmente está haciendo una melodía hermosa atrás Y que esa melodía es la que une Tanto su voz y su flow Con esta base rítmica que está buenísima Creo que la une de una manera muy linda Muy musical Sigamos No, bitch, no te vale 3.000 pavos Solo voy si hay baile High heels, mucho gloss y eyeliner Se pinta como una puerta y te insta a entrar Pero en persona dista está muy distinta en el Instagram El hormigón te presiona Medio millón de personas te marcan pauda ¿A quién no le pasa eso? Como un astronauta Yo soy un borde relleno de queso Como en Pizza Hut Tú quieres eso y she thinks I'm hot En la música emperan unos proxenetas Que van en limusina Con algún chocho detrás Pero quedan unos proxenetas Terriman en la esquina Y te terminan en la colchoneta Manos de santo Tacones altos Argo de asalto Hardcore de asfalto Marco en abstracto Europeo Desembarca en New York Me creo John Smith I'm a gun miff Like a blow a spliff With gold teeth Oh Otro throwback Thursday Antes duros paqueros Ahora brokeback mountain Llaman a Sherlock Pero el death clock is counting Mira la led Hay red dots En blood fountains Solía hacer viñetas En las servilletas Sin matar tu letras Son straight fakes Como David Guetta Solo vimos nadas Comí limonada No dijimos nada Paseo tequila En la ley seca Ay, la instrumental está hermosa Hay una violita ahí No me había dado cuenta de eso Bien chiquitita ahí Haciendo unos jueguitos Parece como con Wawa No, con ahí Manteniéndolo apretado ahí Chiquitito Qué lindo Este instrumental me parece una locura Y es bastante drumless Digamos en sí Porque Digamos Todo tiene muy poca presencia